La esperanza es lo que mantiene en pie a los familiares de los jóvenes del barrio Arenal. La madre de dos de ellos habló para Enlace Noticias sobre el momento en el que recibió la noticia del pronunciamiento por parte del ELN. También manifestó que si estos jóvenes tienen que responder ante la justicia, como lo dice en dicho comunicado, así será. Se espera que lo más pronto posible los jóvenes sean entregados y sea la autoridad competente la que determine su rumbo.